¡Eh! ¡Eh! ¡Están entendiendo! ¡No me déjame, no me déjame, no me déjame, si el señor me cree, te quiere, si el señor me cree, te quiere matar. Si tu marido te pega, no debe de proteger. Si el señor me cree, te quiere, si el señor me cree, te quiere matar. ¡No me maten con tomates, matame con peregrinos, que la niña de ese barrio, yo la queme para mí. ¡No me maten con tomates, matame con peregrinos, yo no toca, que me mojo, que a mí le gusta al lado. ¡No me maten con pinc, 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 esta noche va a llorar, yo no toca, pinc, 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 esto del amanecer. ¡No me maten con pinc, 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 esta noche va a llorar, yo no toca, pinc, 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 esto de la madura. Estamos escuchando la erupación Agua Dulce de Agaete. Bueno, pues todos los pueblos aquí de la comarca se unen hoy de Agaete, de Galdar, de Guía y de otros puntos, de Amaracete, etc., etc., para honrar, en este caso, al apóstol Santiago. Y aquí estamos viendo precisamente a otra de la romería tirada, en este caso la carrera tirada por Bueyes. Bueyes que aquí conduce el amigo, ¿cómo se llama el amigo? Andrés. Andrés, ¿qué tal, cómo estás pasando? Yo estoy en la marita de Santiago y tú aquí de Galdar. A ver si Santiago nos da salud. A ver si Santiago nos da algo que... Y salud, va a seguir adelante. Y salud, lo principal. Hermano de Sandocán. Hermano de Sandocán. El mundo dice que no, pero yo no soy hermano de Sandocán. No es, se parece, pero no es. Los parecemos y a cualquiera sabe. Ojalá, bueno, Sandocán es un gran hombre también que ha hecho, ha salvado mucha vida, afortunadamente, ahora está pasando la mal, pero bueno, de aquí le mandamos saludos. El pobre las está pagando lo que es. Y Dios dispone, Dios dispone después de este tipo de enfermedad. Y vuelta atrás, ahí no hay. Ya, oiga pues, muchas gracias y que siga divirtiéndose porque a usted lo vemos en todas las romerías, cosa que también nos atrae muchísimo. Sí, sí, por las romerías. Y mientras tengamos salud, y Santiago Apóstol y la bien del Pino, de salud, para adelante. Mientras tengamos salud, no tire la toalla nunca. Exactamente, muchas gracias, felicidades. No tire la toalla. Vale, muchas gracias. Bueno, pues, seguimos nosotros, después de hablar con este hombre del campo, un hombre que también acude a muchas romerías con su yunta de bueyes a colaborar. Aquí estamos viendo otras de las carretas, en este caso, la carreta Los Amigos de la Asociación de Vecinos Siempre Barriá. Bueno, pues, aquí estamos viendo esta carreta con esos símbolos canarios que usted está viendo ahora ahí, que nos identifica y, por supuesto, ya le hemos visto todos esos frutos, esas ricas cebollas, se nos va a los ojos, esas cebollas rojas. Hemos visto muchas cebollas blancas, hemos visto muchos plátanos, hemos visto mucha variedad de frutas, como estamos viendo ahora a través de la imagen que nos está ofreciendo el compañero Manolo. Aunque ahí también va la comida. Por creo que también nos vamos acercando poco a poco. ¡Muchas gracias! 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 Que te llega la cintura, que tu padre está relleno, si te lo pisa la mula, si te lo pisa la mula, si te lo pisa la mula. Que te llega la cintura, que te llega la cintura, hay dos clases de canarios, y ninguno canta en jaula. Hay dos clases de canarios, y ninguno canta en jaula. Canarios de Tenerife, y canarios de las Palmas. Y canarios de las Palmas. Y ninguno canta en jaula. Quiero que te ponga la decolorada, quiero que te ponga la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú. Quiero que te ponga la masilla blanca, quiero que te ponga la masilla tú. La agrupación folclórica estacato detrás de las torres bajas de las Palmas de Gran Canaria, la que estamos escuchando en esta tarde, esa magnífica música, sobre todo estas dos magníficas sonoristas que acabamos de escuchar. Seguimos, Manolo, seguimos en esta romería ofrenda, y seguimos viendo más carretas, y seguimos observando más agrupaciones, más parrandas, que en la tarde de hoy, Galdar se hace pequeño para recibir a tantos y tantos romeros de toda la isla, prácticamente. Porque aquí, prácticamente, yo creo que de todos los municipios, hay algún que otro representante que viene a través de parrandas, de participantes, de carreta, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo el AMPA, carreta, el AMPA, de Jesús, sacramentado. Y aquí estamos viendo, precisamente, bueno, pues, esa cebolla que hemos venido diciendo de aquí, y también esos ricos tunos, que lo están viendo ustedes. Se nos van los ojos, qué pena, no podamos, porque sabemos que es para el santo, y que hay que repartirlo entre los pobres, porque si no, ponemos un cuchillo de los canarios. De verdad, que sí, aparte que está muy, que quema mucho ese calor, ¿no? Quema el calor, pero están riquísimos, tienen, yo creo que han escogido los mejores tunos para atrás. Son los primeros tunos que se ponen aquí. Ya, pues se nos van los ojos, pero en fin, sabemos que va a ser repartido, y por todo nuestro deseo, nuestro buen pozo, porque...